Ustedes se hacen, de hecho estas son seis preguntas básicas del coaching. Yo les digo una cosa, nada es ciencia oculta y tampoco que me los vengan a marear con mucha cosa, ¿eh? Esto es cuestión también de feeling, de orden, de disciplina. Hay una frase que dicen es que es bien cierta, la disciplina tarde o temprano va a sustituir la inteligencia. Es que yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz, pero es bien flojo, hijo. ¿No? Por no decir otra cosa. ¡Po póngase! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Mírale! Yo aquí desde mi trinchera de marejoide, como los conferencistas, que se me pasan leyendo y diciendo, el 20% actualmente de los... ¿Qué? Miren, yo cuando siempre digo esto, hay que ser prácticos. Y es que te dicen, bueno, como que me hubiera gustado, así como que me hubieras contenido, no busquen tanto contenido. Es muy fácil la vida, es muy fácil tomar decisiones. Simple y sencillamente pongan las cartas y elijan por cuál empezar. En la medida de que ustedes se ilustren con la información correcta, que digan, esta se la compro, o acá se la compro, ¡párenle! No, mira, ¿no te parece que hay que comprar otros 10 libros más y poder hacer 50 puntos importantes? ¡No inventen! Quédense con 5. 5, ¿qué ya les voy a dar? Siguiente, por favor. ¿Qué es ser emprendedor? Siguiente. Siguiente. Todos, por favor. Allí. ¿Qué es ser emprendedor? Es aquel que quiere trascender, dejar huella, dejar algo para la posteridad. Siguiente. Pero necesita talento, vocación, capacitación, conocimientos, inversión y equipo de trabajo. Ya les he hablado sobre talento, vocación, capacitación, conocimientos, inversión, pues ahí sí como que, ya les puedo decir que con mil pesos pueden empezar. Y equipo de trabajo. ¡Ojo! Tienen que contratar a gente más inteligente que ustedes. Entonces, ¿cómo? A mí me gusta mandar. A mí me gusta que me hagan caso. Pues sí, ya te dije que te van a hacer caso, pero pues tú también hazle caso a la gente. Busquen dos perfiles de gente para ser emprendedores. A los coaches, como su servidora, que necesita darles algunos, no los 20 puntos, unos puntitos por ahí se desarrollan. Y un mentor es la persona que tiene muchos años, más que uno, no muchos puestes, tampoco. Que tengan más años que uno, por su vida, por su forma en que han vivido, por su trayectoria profesional. Ustedes como emprendedores necesitan crear gente que tengan un coach de negocios, que tengan también un coach de vida, o que puedan hacer los mismos papeles ellos, esa misma persona. Y un mentor, alguien con el que ustedes puedan decir, le quiero llorar, le quiero compartir. Ojo, si ustedes le temen tener equipos de trabajo más fuertes y más brillantes que ustedes, no van a emprender. Van a perder tiempo, dinero y esfuerzo, y seguirán siendo los responsables, con todo respeto de la decadencia de Morelia. Consigan gente capacitada. Si nosotros no conseguimos gente más preparada que nosotros, y, ay, pues es que llevo un buen tiempo, pues ni modo. Yo les voy a decir que los japoneses, ustedes saben, sabemos mucho de los japoneses, y que nosotros los admiramos, es que crearon la televisión y los carros. Por supuesto que no. Los japoneses, todo lo que han inventado, ya estaba inventado. La diferencia que hicieron los japoneses, es que hicieron algo que nosotros no tenemos. Dos cosas. Se rodearon de gente más inteligente que entre unos y otros, y número dos, son extraordinarios en el ejemplo de la disciplina. Nosotros somos muy flojos. Miren, yo les voy a decir que si la historia de la humanidad estuviera aquí centrada en nuestro país, seríamos realmente, hubiera empezado en México la historia de la humanidad, México sería, podríamos crear que este siglo XXI, acuérdense los que lleguen, a unos 40 años, y vamos a convertirnos en imperialistas, y vamos a convertirnos en una sociedad imperialista. Porque todos se lo vamos a dejar en manos de ciertos grupos de poder. Pero quiero decirles, que en la medida de que ustedes tengan gente preparada, disciplinada, comprometida, no habrá fuerza alguna que nos pueda intimidar. Y por supuesto, que estén muy entusiasmados, que en el momento que uno va a la guardia, te digan, ok, te la compro. Siguiente, por favor.